¡Hola! Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar qué es un tema en WordPress y cómo pueden hacer para instalarlo de tres maneras diferentes. ¡Comencemos! Bueno, para empezar, ¿qué es un tema? Un tema es un conjunto de archivos que controla la apariencia y el diseño de un sitio web creado con WordPress. Define cómo se va a mostrar el contenido. Esto incluye los colores, las puentes, los estilos de los botones y otros elementos visuales. En otras palabras, el tema determina la apariencia visual de tu sitio y cómo los visitantes van a interactuar con él. Para instalar un tema hay diferentes maneras de hacerlo, como vamos a ver a continuación. Iniciemos con el primer método. Para esto vamos a apariencia, temas y acá vamos a poder ver que tengo dos temas instalados. En su caso pueden ser más o menos dependiendo de su instalación de WordPress. Y como también podemos ver, este dice que está activo y este no dice nada. ¿Por qué es eso? Bueno, porque si voy a ver mi sitio web, el tema que se está mostrando es el que dice que está activo. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para añadir un nuevo tema? Bueno, vamos a este botón que dice Añadir nuevo y acá nos va a cargar lo que es el repositorio de temas de WordPress. Podemos elegir un tema desde acá e instalarlo gratuitamente o utilizar el buscador si sabemos el nombre del tema. Ahora bien, yo voy a elegir este tema que tenemos acá. ¿Cómo hago para instalarlo? Bueno, voy a hacer clic en este botón que dice instalar y vamos a esperar a que instale este tema. Una vez que terminó de instalar, muy importante que hagan clic en el botón que dice activar para poder reemplazar el tema que está activo actualmente. Hacemos clic y eso es todo. Así instalamos un tema en WordPress con este primer método. Si quieres enterarte de más novedades y tutoriales sobre WordPress, suscríbete a nuestro canal de DonWeb. Ahora pasemos al segundo método. En este segundo método vamos a descargar un tema en nuestra computadora para luego subirlo a nuestro sitio web. Para eso nos vamos al repositorio de temas oficial de WordPress, el que utilizamos en el primer método, pero esta vez en su versión web. Así nos podemos descargar los archivos a la PC para luego subirlos. Hago un paréntesis acá. Si quieren otras páginas de dónde descargar temas, déjenme un comentario en este vídeo. Bueno, yo ahora voy a elegir un tema de los que tenemos acá y voy a descargarlo desde este botón. Acá se va a empezar a descargar. Muy importante que el tema esté en formato .zip. Así WordPress lo acepta. Una vez que se descargó, volvemos a WordPress y desde acá vamos a donde dice Añadir nuevo. Luego hacemos clic donde dice Subir tema y acá se nos va a desplegar esta opción. Entramos en Seleccionar archivo y acá, bueno, vamos a tener la carpeta de descargas. Vamos a seleccionar el tema que acabamos de descargar y vamos a dar clic en Abrir. Y ahora cuando ya está seleccionado, vamos a hacer clic en Instalar ahora. Esperamos a que instale y una vez que termino de instalar, muy importante que activen el tema. Así ya queda funcionando en nuestro sitio web. Y eso es todo. Así es como se instala un nuevo tema con este segundo método. Por último, pasemos al tercer método. En este método vamos a subir un tema a través del administrador de archivos de nuestro hosting. Para eso yo acá tengo abierto el panel del hosting, voy a ir a Mi sitio web, Administrador de archivos y acá voy a ir donde dice Public HTML. Luego entramos en WP Content y luego entramos en Temas. Una vez que estamos acá, bueno, ya para este momento tienen que tener un tema descargado en su computadora. Yo lo descargué como en el método anterior. Y bueno, luego de eso vamos donde dice Subir archivo. Acá hacemos clic en Seleccionar archivo y acá seleccionamos el tema y le damos en Abrir. Una vez que hicimos eso, que ya está seleccionado el tema, hacemos clic en Subir. Acá se va a empezar a subir el tema a nuestro sitio web. Esto puede tardar más o menos tiempo, dependiendo de qué tan pesado sea el tema que ustedes están subiendo y bueno, el de su conexión a internet. Como pueden ver, acá ya está cargado lo que es el tema. Lo que vamos a hacer ahora es ir a esta opción que tenemos acá, que se llama Extraer, porque el tema está en formato.zip. Lo tenemos que extraer, sino no lo va a leer. Así queda como una de estas carpetas que están acá. Bueno, hacemos clic en Extraer. Luego sin tocar más nada acá, otra vez hacemos clic donde dice Extraer y esperamos a que se extraiga. Esto se va a extraer en segundo plano de fondo, no lo vamos a ver. Nosotros vamos a cerrar esta pestaña que nos dice acá y les recomiendo, por ejemplo, volver acá a la carpeta de WP Content y luego ir de vuelta a Temas y ahí ya les va a aparecer la carpeta como pueden ver. Este archivo si quieren ya lo pueden eliminar. Si hacemos clic acá, eliminar y ya lo hemos eliminado. Ahora volvemos a nuestro WordPress y acá recargamos la página con este botón, con Control R o con F5. Yo lo voy a hacer desde este botón. Como podemos ver, acá me aparece el tema. Ahora lo que nos falta es activarlo. Hacemos clic en activar, esperamos a que se active y como podemos ver ya está activado. De esta forma es como se instala un nuevo tema con este último método. Y eso es todo. Llegamos al final de este video. Si tienen alguna duda no se olviden de dejarla en los comentarios. Por mi parte eso es todo. Me despido hasta un próximo video. Saludos. No te pierdas de nuestros planes de WordPress Hosting con Lightspeed. Revisa la descripción del video para obtener más información y utilizar el código de descuento disponible.